¡Clari! ¡Jelzy! ¡Jelzy! ¡Sit! ¿Qué le ha hecho a Clary? ¿Qué le ha hecho a Clary? ¡Clari! ¿Qué le ha hecho a Clary? 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 ¿Clari? ¿Qué le voy a hacer? ¿Clari? 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 ¿Qué le voy a hacer? ¿Claro? ¿Qué? ¡Sucy! ¿Qué? ¿Qué mala? No tienes perdón de Dios I never want to let that down. It's okay. ¿Qué te pasa? Perro poseído. ¿Qué te pasa? Jessy! ¿Qué ves yo? ¡Qué bello! ¡Qué bello! Jessy! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Vente! Jessy! ¿Qué bello? ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello!